Y yo os lo he dicho más de una vez, a mí lo que más me alucina en los últimos tiempos es la naturalidad con la que hemos aceptado que nos tomen el pelo, a través de relatos totalmente falsos y lo que es todavía peor. A través de relatos, como ha ocurrido muchísimo, desgraciadamente con la mujer, en donde encima, cada vez que pueden, enseñan la patita y demuestran su nula empatía con lo que ellas y ellos llaman víctimas. Cuando hablan de la violencia machista y de todo eso, no disimulan que es puro negocio, que empatía cero. Solo hay que ver la ley que aprobaron, que es una ley absolutamente política con objetivos políticos y que dejó abandonadas a las miles de víctimas de esos hijos de puta que han visto adelantada su salida de la cárcel gracias a la ley del sí, solo es sí. O solo hay que ver, y os invito a que lo hagáis, como el otro día cuando Irene Montero, ante los medios de comunicación, pide que la doblen el dinero del ministerio y que la demos mil millones al año para luchar contra el machismo y toda esa retaila, tenía detrás a Yone Belarra que se estaba partiendo la castaña mientras hablaba Irene Montero de las víctimas. Yo es un vídeo que creo que deberíais de ver, tal alcance de cualquiera. Solo hay que poner Irene Montero mil millones en el buscador y te sale el corte donde Irene Montero, lo escuchasteis aquí, este famoso, ¿no? Que en el sexto aniversario de la firma del pacto de Estado contra la violencia de género nos permita invertir mil millones de euros cada año de la siguiente legislatura en la lucha contra las violencias machistas para garantizar que todas las víctimas tienen una tensión psicológica. Todo este discurso dos veces dice mil millones, mil, es el ministerio ya más caro, quinientos y pico, el de igualdad, es que el flipante, mil. Y habla de la violencia machista, las víctimas, y está detrás, fijaros en el vídeo, está la Vestringe, una petarda que no ha empatado en su puta vida con nadie, y se lo lleva crudo del Estado desde hace tiempo, y está Yone Belarra. Y Yone Belarra la debe hacer gracia lo de las... no sé si es que se está partiendo la polla de cómo exigen mil millones, o se está riendo de las víctimas, pero se está riendo todo el rato mientras habla Irene Montero. Esa pérdida de pudor, a mí, de verdad, es que me da a veces escalofríos. Si yo ya sé que no dicen una verdad ninguno de ellos, si yo ya sé que esto es el negocio del poder para todos ellos, si yo ya sé que encima lo radicalizó las primarias, porque para fidelizar a los suyos internamente necesitan colocar cada vez más gente, si yo todo eso lo sé, pero hombre, que se rían de mí a la puta cara, pues ya me pone un poquito nerviosillo. Y os voy a poner otro ejemplo claro de cómo esta peña de cosas tremendamente serias, que cuestan vidas humanas, nos toman el pelo, y hacen política vilmente. Y os voy a poner otro ejemplo. ¿Os acordáis? Perdonadme, Pedro, Emanuel, Patri, buenas tardes a los tres. Buenas tardes. Hola, hola. ¿Os acordáis que cuando llega este gobierno, una de las primeras banderas que coge es la de la guerra al juego? ¿Os acordaréis? Sí, con el Ministerio de Consumo, que era de nueva creación. Correcto, crearon un Ministerio de Consumo, el Tolili este de Alberto, Garzón, al frente, un cara dura, profesional, un vividor, con alma de burgués, solo hay que ver la boda que tuvo para darte cuenta de que tiene alma de Alberto de Mónaco, pero eso sí, que se lo paguemos todos nosotros. Bueno, pues os acordaréis que estos llegaron, llegaron para declarar la guerra al juego. Además utilizaban esa expresión, la de declarar la guerra al juego. Yo cuando llegaron y declararon la guerra al juego, yo reconozco que fui uno de los que abrió los ojitos. ¿Por qué? Pues hombre, yo creo que os lo conté una vez. Yo la única publicidad que no acepto en esta función es la de las casas de apuestas. Aquí no habéis oído, aunque sea una función de radio, que tiene primeras marcas publicitándose, y que está llena hasta las cejas de publicidad, aquí no habéis escuchado nunca publicidad de juego. ¿Por qué? Pues es un tema personal, es un tema mío personal, que viene a raíz de dos cuestiones. La primera, Aitor Bilbao, el psicólogo que viene al programa, hace ya como dos o tres años, o cuatro o cinco, cuando empezó a venir a este programa, Aitor nos contó que lo del juego es un drama como la sociedad no alcanza a imaginar, y que por su consulta de psicología pasa más gente de la que nos imaginamos agricta al juego. Joder, encima, en mi entorno, hay un caso muy cercano de suicidio por ludopatía, por problemas de juego. Y eso hace que yo tengo una sensibilidad entre aquello que dijo Aitor y la sensibilidad a la que me obliga a un caso cercano, pues tengo una sensibilidad especial con el tema del juego. Y cuando me han ofrecido publicidad de juego, he dicho que no. Es absurdo. Si posiblemente he publicitado a lo largo de mi vida cosas peores, es muy posible. El Borgia, en un momento dado, hace muchos años, una copa agradable en la mejor compañía, decía la cuña de aquel puticlub mítico en Cantabria, de la recta de Eras. Que llegué a la COPE, me acuerdo la negociación con la COPE, Hotel Bahía, con el difunto Luis Hernández Luz Uriaga. Yo venía de Onda Cero después de 10 años y venía con el programa lleno de publicidad. Y la COPE, cuando me ficha, 10 segundos después de yo dar la mano a Luis Hernández, 10 segundos después me dijo, bueno, y ahora todos esos clientes que tienes fijos, nos tienes que dar un listado para ir a por ellos. Claro, era mucha pasta. Y me acuerdo que a él solo le preocupaba una cosa, y era la publicidad del Borgia. Esto es la COPE, lo del Borgia, Walter, me vas a perdonar, pero va a ser que no por elegante que sea la cuña, que decía, una copa agradable en la mejor compañía. Lo del Borgia, la COPE no lo podemos meter porque me llama mañana el obispo y estamos muertos tú y yo. Y yo le dije, pues me parece normal. Es lógico, igual que yo nunca dije en la COPE, nunca. Yo dije en la COPE 10 años lo que quise, prácticamente. Ahora, de hace 13 años para acá, desde que estoy en mi propia productora, sí digo totalmente lo que quiero de todo. Pero yo en la COPE, evidentemente, yo nunca hablé de que yo siempre he sido favorable al aborto, a la eutanasia, a la legalización de las drogas blandas, a muchas cosas, que claro, en la COPE hubiese saltado las alarmas. Y evidentemente, pues, yo sabía que había tres o cuatro asuntos, joder, que no tenía por qué morder vilmente la mano que me daba de comer. Y no daba mi opinión de esos asuntos. Ahora, desde que soy mío, solo mío, sí tengo libertad absoluta, ¿no? Bueno, pues, repito, a lo único que he dicho que no, y a lo mejor es absurdo, esa publicidad del juego. Sí que cuando este gobierno llegó con la... Declaro la guerra, declara la guerra al juego. Parzón, acordaros. La película que nos vendieron. Joder, pues yo abrí los ojos, dije, coño, yo creo que es un tema que efectivamente, tarde o temprano, habrá que regularizar. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos hemos dado cuenta que estos son unos putos caraduras y unos estafadores. ¿Sabéis que con este gobierno ha aumentado considerablemente el juego en España? Pero claro, ha aumentado el público. El que les deja a ellos miles de millones en impuestos. A quien le declaraban la guerra a estos canallas, era el juego privado. Era solo a las empresas privadas. Es decir, toda esa demagogia que hizo el canalla de Garzón, y todos sus compañeros canallas del actual gobierno, y posiblemente, en días, otra vez gobierno de España. Todo aquello que trasladaron de que les preocupaban los suicidios por cientos, las crisis familiares y los dramas familiares creados por el juego, todo aquello fue una puta demagogia. Utilizaron las víctimas por suicidio y los dramas familiares. Y los pacientes en psicología, que los hay por miles en España a cuenta del juego, los utilizaron para engañarnos a todos. Mirad, con este gobierno, la lotería primitiva, que era dos días a la semana, jueves y sábado, este gobierno del año pasado, en el 22, no me acuerdo el mes, julio, lo aumentó a tres días. Y el mes que viene, en noviembre, este gobierno ha aprobado que haya un nuevo juego, el Eurodreams. Además, dirigido específicamente a gente joven. Ya le hay en seis países europeos. Y este gobierno incorpora a España el Eurodreams el mes que viene. ¿Qué es el Eurodreams? Un producto para jóvenes. ¿Por qué? Lo vais a entender en cuanto os diga el premio. 20.000 euros al mes durante 30 años. ¿Qué buscan? ¿Qué quieren captar? Principalmente a los jóvenes. ¿Quién sueña con 20.000 euros al mes durante 30 años? Un joven, una persona de 60 años, ya no le da. Es absurdo. El caramelo es una mensualidad de director general de Coca-Cola a nivel mundial, durante 30 años tocando teligo tirado en casa. Es acojonante. Y desde el mes que viene, este juego, Eurodreams, que lo que busca es que los ciudadanos jóvenes sueñen, de ahí su nombre, con una vida de rico, tirados en una tumbona, se pone en marcha también en España. Claro, ¿sabéis? ¿Sabéis? Del juego en España, ¿cuánto es del Estado? El 91%. Solo el 9% es privado. ¿Qué ocurre con este gobierno? No le interesan los jóvenes una mierda. Los que se suicidan o los que acaban en consultas de psicología por ludopatía. Lo que realmente les importa es acabar con el sector privado, putear al 9% del sector privado del juego, para quedarse ellos con los miles de millones que deja el juego. De hecho, son casi 3.000 millones, tengo la cifra por ahí, 2.000 y muchos, 2.636 millones, casi 3.000 los que ingresa el Estado. Casi 3.000 millones. Fijaros qué canallesca. Como con las mujeres, nos preocupa a los jóvenes y su adicción al juego. A vosotros no os preocupa una puta mierda, nada más que a vosotros mismos. Y recaudar, aunque sea generando adicciones en los jóvenes, la mayor cantidad de dinero que os sea posible para poder mantener este puto chiringuito que cada día va a más y en el que fidelizan votos para mantenerse en el poder. No veo muy lejos que estos legalicen hasta la farlopa, la cocaína. Si echan cuentas y ven los millones que pueden recaudar, y Z, Pachi López y todos estos acaban haciéndole la competencia a la Geli. Sonada, ¿eh? Con dinero público, encima. Para recaudar más. Para repartir más. Para fidelizar más votos. Insisto, a mí de este gobierno sé que son todos parecidos. No voy a decir iguales porque haría de menos a los que no lo sean. Pero a mí de este gobierno lo que más me ha removido y me remueve el estómago es la falta de escrúpulos para utilizar víctimas muertos para hacer demagogia y banderas absolutamente falsas para ganarse el voto de los ciudadanos. Gente que es capaz de politizar el COVID con miles de muertos diarios. Gente que es capaz de politizar las miles de víctimas, mujeres y niños de esos miles de violadores y asesinos que han visto adelantada su pena y que algunos ya están en la cárcel y otros van a acelerar su salida. Ver cómo hacen política y demagogia con un tema tan serio que se lleva por delante cientos de vidas principalmente de jóvenes que se acaban suicidando por la ludopatía y ver que esta gentuza es capaz de hacer negocio político con temas así es que sinceramente me revuelve por completo las tripas. Para mí eso es lo peor. La deshumanización absoluta a la que ha llegado la clase política española cada día más alejada del pueblo y lo que es todavía peor más alejada de los principios básicos de empatía con la humanidad.